¿Sabe qué? Ya no hace falta ni que me llame. Yo averigué lo que tenía que averiguar y se lo amore hasta el perro. Y si no tiene perro, le vamos a comprar uno. Espera que se enamore y matárselo, triple hijo de puta. Creo que podemos empezar el podcast con eso. Bienvenidos a Neurosis y ánimo con invitados especiales. ¿Es de Pablo Escobar esa frase o qué chingados? Pablo Neruda. De Pablo Neruda. Viene del norte donde está. Porque Escobar tenía esta horrible... ¿Han oído esa frase horrible de Escobar? ¿Qué es este? No, Rodrigo Escobar. Que ahora no tiene micrófono porque parece esto un programa de deportes. Parece el programa de partidos. ¡Cuéntame, Idan! ¿Cómo viste a los Pumas en el último encuentro? Habla como argentino, habla como argentino. No, boludo, es que Leo no jugó muy bien. No, mira, mira, yo tengo un audio del Chamez. ¿Quién es el Chamez? Prepárate, este otro va a estar bien lo que no te va a estar Chihuahua. Una estrella de fútbol del campo monumental Mauro Álvarez de Ábalos. ¿Por qué es como el de los Razers? Porque un día que analizamos el video del audio, ¿se ha escuchado ese audio? Venganse a la sierra, estamos con los Razers, que los Razers... Entonces luego se volvió tan famoso que había otro que se filtraba en el que decía... Sí, ¿qué onda? Soy yo el del audio de los Razers. Te estoy así, para que sepas que te hablan del audio de los Razers. Este güey tiene uno bien verga, que dice... Aquí andamos como no, para cuando le caiga a Chicali, Rolando Olblone. No, rólalo. Este es el de Chamez. Buenas noches, hubo llegada por ambos lados. El resultado no fue como lo esperábamos. Nosotros veníamos por tres puntos acá. Nos hemos llevado uno por el empate. Pero como club, como plantel, vamos a seguir trabajando. Para tener un mejor compañerismo, un mejor desempeño. Y seguir así dando alegría a la afición. Una afición que no nos ha dejado. Una afición que persevera en estar ahí apoyándonos semana tras semana. Y bueno, nosotros estamos aquí para pintar a un río en su rostro. ¿De qué habla? Le dije, güey, ando triste, por favor. Mándame un audio como si acabaras de terminar un partido, pero fueras argentino. Ah, y te mando un socito de buen pedo. De mi barrio allá en Chihuahua. No mames, güey. Yo tengo el audio del siglo, güey. ¿Cuál es el...? Aquí ya te la sabe, viejo. Para cuando venga aquí a Chicali. Aquí nos armamos los blones. Te la sabe más chile, hijo. Si lo quiere morada, la quiere de acá, del de Chis, no sé qué verga. Esos que venden ahí en Calesia. Allá en el otro lado, pues. Aquí hay de pensarlo para todos a la verga. A ver, viejo. Saque de esa. Saque de esa que lo pone loco. Saque de esa. El Cristo Farmuca, ¿no? Ahí está. Tengo uno de... Shoutout a Kix Cartel. El güey que me vende tenis. Claro. Un día, por un tema de espacio, empecé a tirar a la basura cajas. Pero entonces, para destruir gente que colecciona tenis, empecé a grabar cómo aventaba las cajas a la basura, etc. Cosa que lo empezó a poner muy mal. Empezó a poner... Se puso malito. Se puso muy mal. Todo empieza con un texto que dice... No, ma. Eso fue lo primero que mandó. O sea, es una respuesta a un video. Y vamos a escuchar cuántas veces me... Lo hago con un chingo de cariño, hostión. De verdad, te quiero mucho. Pero me encanta este audio. No las tires, güey. Cuando quieras vender uno de esos... Esa madre te hace el paro a la pinche caja, güey. Guárdalas en otro lado, güey. No las tires. Güey, está agotado, güey. Está agotado. Está llorando, güey. Sí, está sufriendo, güey. Es un pedo venderlos. No los quiero vender, güey. No, sí, güey. Pero no las tires, güey. Te van a hacer un paro luego, güey. Vas a ver, güey. Y vas a estar diciendo... No, ¿por qué la tiré ahí acá, güey? Se puse... Ahí tengo tenis que te quiero revender y ni tú los quieres. ¿Por qué me estás pidiendo que guarde cajas de tenis que un güey que se dedica a revender tenis... No quiere. No quiere. Pero no las tires, güey. Lo amo. Les sigo comprando. Síganlo. Es un güey que tiene... O sea, tiene todos los tenis todo el tiempo. Nada más si quieres tocarle las fibras. Tira las fibras de tu piel, güey. No las tires, güey. No las tires, güey. Ya llegó el día que te arrepientas. Se ha llegado un poco el día que me arrepiento. ¿Es la novia del Toro Max? Sí. Es feca, es feca. No, es real. Es feca. La foto es real, pues, pero es feca. Bueno, para quien no sepa quién es el Toro Max, el Toro Max es este personaje que se hizo viral en México porque tenía... Tiene una especie de discapacidad mental y lo único que decía era... ¡Yiii! Pero creó amor en la gente, que es algo bien chido. Sí, eso sí. Es algo que platicamos mucho aquí en Neurodiciánimo. Si eres real, si eres chido... Pegas. Pegas. ¿Y qué pasa con el papá del Toro Max? Que el Toro Max, mientras está al lado... ¿Cómo se llama el papá del Toro Max? El Chuy Cigarros. El Chuy Cigarros. No, Chuy Panta Aviónica. Es el privado, ¿no? Es el privado. ¡Ay, no! De Deep Fans, güey. Deep Fans, güey. Lo chido es que... Como que el cotorrea. Estamos aquí con el Toro Max y la chica. O sea, como que muy ligera la cosa. No se avergüenza, pues. Entonces, han pasado los años y mucha gente empezó el rumor de que el Toro Max había muerto. Ajá. Incluso... Ahí fue cuando se hizo privado el Insta. Yo no lo supe. ¿A poco se decían eso? Se decía que el Toro Max era muerto. No estaba ligando, al parecer. No, es que ya ves como el... Como un compa que... Que agarra morrita y se desafana. Así le aplicó el Toro Max. Ah, han desaparecido. Es que, güey, pues a veces al Toro Max acá con su papá y le dice muchas felicidades. Hijo, te quiero un chingo. Te da tristeza, güey. Está comiendo muchos años... ¿Pero por qué da tristeza, güey? No, no. O sea, pues da tristeza, felicidad. Hasta conmuevo. Conmuevo, güey. ¿Cómo ves a tristeza, felicidad? Tengo pedas con mis sentimientos, ¿o qué? Sí, se sentí bonito, güey. Ya, güey. No me enseñaron en el Norte. No, espérate, espérate. ¿Qué hacen, mijo? ¿Por qué yo así no le duele? No, espérate, güey. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. Ahí te va. Ahí te va. Ayer, güey, nos tocó compartir cada vez este verga y a mí y el cabrón se puso el capítulo de Black Mirror donde los dos vatos se trampan en el videojuego, güey. Y no me invitó a verlo, güey. Tú y yo vimos ese. Tú y yo vimos ese y, claro. Y fue un momento muy mágico, claro. Fue cuando me estabas comiendo un mazapán con chocolate. Y me lo pasé con un vaso de Coca-Cola. No, porque se te atoró y estabas... ¿Viste la Coca y la Coca-Cola? Oye, ¿pero te gusta el azúcar, Riego? Le mama el azúcar. Me gustaba, me gustaba. Me canté ñam ñam que le gustamos. ¿Cuál es tu postre favorito? ¿Tu mamá? ¡Oh! ¡Ah! Pero también, sí, la mamá del... Toro Maxi... Saluda a mi mamá. Tiene novia. Eso me la acaban de mostrar a ustedes ahorita. Ahí te mandé la foto. Qué grande está mi paya, Riego. Oye, ten botar. Chuleando a su hijo, güey. Es una fantástica persona. Sí. Chuleando la gotita del Toro Maxi. Señale la gotita a estos vergas. Señale la gotita a estos vergas. No, hombre. Está vestido como Narco Junior del Toro Maxi. El pantaloncito roto. Mostrando pechito. Anda al tiro, mi pa. Me encanta que la gorra del Chuy Cigarros es unas manos pintadas. Sí, va. Sí, va. Sí, va. Está bien vergué, güey. Es un huevo, es un huevo. Es un huevo, es un huevo. Está bien verguata, güey. Sí o no. Eres todo un Latin lover. ¿No es así? A ver, dile que sí a esto. Dile hola. ¡Wow! Eso me saluda. Y lo que me encanta del Toro Maxi es que... Internet es un lugar horrible, pero cuando se trata del Toro Maxi... ¿Ves los comentarios y la gente es de... ¡A huevo, a huevo! Es como los grupos del Bob Cholo en Facebook también. Hay mucho amor. Es como los grupos de Bob Cholo. ¿Qué es Bob Cholo? Es que estoy traiendo... Por eso necesitaba aquí a los medallitos mágicos. Por eso necesitaba... Este es el Bob Cholo, güey. Ah, el Bob Cholo, los Bob Cholo. Es que entre toda la merch que trae medallitos mágicos, trae pins, trae aretes de emojis, trae la bolsita ahorradora, trae estuche para los colores con la moda piolín, trae sudadera, trae... Esta es mi favorita. No, la voy a borrar hasta el final. Playera de drome y una... Esta parecida a Narduar. Creo que es tributo a Narduar. Y... Del Bob Cholo. Trapo de cocina. Trapo de cocina. Después ponga a Cholo. Es Supreme del Indy, no somos aquí. Sí, este momento que... Tienes miedo que te manden, ojalá no suceda, que es... Diego Puerta. Medallitos mágicos con... Afuera, la teta Lubitón en Cancún. Si lo quieres hacer más, me monto a alguien. Me estás diciendo que... Además, ese hombre... Chabelo estaba comprando. Chabelo con una pelea de los yanquis. Don Javier. Don Javier. Don Javier no habla, güey. Le pregunté. Don Javier, no puedo dar una foto con usted. Y ya nomás la tomaba, se abrían sus dos guarros, se volvían a cerrar, caminaba, la gente lo paraba, se abrían los guarros, se cerraba, pero no hablaba, güey. ¿Como elevador? No, güey, ese gato no habla. ¿Como elevador trae? ¿Como elevador? Así como en 300, hacen como una fórmula que es como... Ya sabes, que van caminando como en un caparazón de tortuga o una cosa así, que es una forma de guerra para que no te caigan ninguno. La de Chabelo es el elevador. O sea, que las bermudas que ha usado Chabelo todo este tiempo son Luis Vuitton. Confirmo, hermano. Imagínate. ¿Qué pasó? ¿Pero qué se puede...? ¿Cuánto cuesta tu outfit de Chabelo? Edición Chabelo. O sea, Luis Vuitton y nada en contra de Chabelo. Si se lo pone Cuevo de los Migos, ¡guau! Sí, está chido, ¿no? ¿Se lo pone Chabelo? ¡No, está chido! Ponte lo que sea, Luis Vuitton, Chabelo, o sea, ¿qué te vas a poner? Los lentes, güey, los zapatos que te pongas cuando cruce la perrita y se vea Louis V. ¿Qué así la gente? Cámara contra Luis Vuitton, Chabelo, güey. O sea, perdón, de Javier López. Su maleta de qué va a ser, güey. Le vas a creer a Javier López cuando venga con sus guardias elevador y traiga una maleta a Luis Vuitton. Todos sabemos que debería traer una de, no sé, de los padrinos mágicos. De vero, güey. Una chenson. Una mochila chenson, güey. Una mochila muéves troncoso. ¡Oh! Una chencoso. Una bolsa de plástico muéves troncoso, güey. O una caja de huevos San Juan. ¿Por qué? ¿Nunca la aplicaron? Güey, había una campaña en las entidades camioneras que si llevas tu caja de huevos San Juan te ganan una maleta de huevos San Juan. Sí, mon. Sí, supe de esa. Muy buena activación. Muy, muy buena activación. Yo ahí fui con mi dealer de cosas curiosas y dije, con Simona, ¿no? Dealer de cosas curiosas. O sea, nomás fuiste a la central de... No, tengo un copa que hace como que maneja muchas campañas de marcas y le dije como, hey, ¿tú hiciste la de San Juan, Simón? Sacate una maleta de esa. Por su prim. Y te lo mandó en una caja y él le decía, pero no las tires. No, no la he conseguido. No, no, no. No las tires. Viene la época en la que empieza el debate de ¿cuándo se saca el arbolito de Navidad? Porque es muy chido ponerlo. Toda la familia así. La familia muy unida por el árbol. Sí, ya sé que te invito a Vergis. Ya sé que... No sé quién le cae mejor. Se te va al fantasy. Al fantasy le cae que me hace tan mal. Al fantasy, algo más que... Sí, sí, sabes. Dame internet, dame internet. Sí, sí. Pero te puedo hacer el respiro del hombre que estaba yo y salía de la regadera. Entonces fue cuando intenté hacer la rura, güey, pero... Pregúntale... La tragada de saliva que me chingó. Ese vato, güey, está traiendo un pinche de madre, güey, te voy a enseñar ahorita el pedo... Le levantaste. Te voy a enseñar cómo es ese madre. Viene el debate del arbolito, porque sí, muy bonito poner el árbol, salvo este, bueno, esta joya de momento. ¿Pero es la joya del tío? Creo que voy a poner uno previo. Ok. Un gran clásico. Los que voy a poner ambos son gran clásicos de esta época. Uy, se vio me coraje. Uy, no mames, güey. Está ahí. A ver, de entrada es un armario que tiene un mal funcionamiento porque las puertas saben de abajo hacia arriba. Y una está chueca. Y una está chueca. Y una está chueca. Es hipster, son. Entonces... Diferente. Esta es artesanal. Empiezo que sean las puertas verticales que hablan así. Empiezo que son las puertas verticales porque, claro, es súper útil. Entonces, para detener la puerta necesita estar la mamá abajo con una escoba. ¿Son puertas de la moja? ¿Cómo, papá? En lo que, como Lambo. ¿Son puertas de Lambo, güey? Ese ropero es la mocaza, la mocaza. La suicide door se le llama y ese niño que prácticamente muere. Entonces, está de buen pedo el güey sacando las esferas. Y le dijo... Se te van a caer. Se te van a caer. Pero no es su culpa. Vamos a analizar bien el momento en el que es culpa de la mamá que se le resbala el... Se van a caer. Se van a caer. No se iban a caer. Cuando el hijo se van a caer, el vato en chinga coloca las esferas para que no se caigan. Pero el vergazo es que se caen, ¿no? Es que estaba como en ese modo de... Le voy a cagar el palo. No, querido. Se te van a caer. Se te van a caer. Está de castrocillo, güey. Ahí ya me trajo el palo también. Está de mamá neurótica. Se ve que sacaba mamá soltera y que hay que poner el árbol y como que no lo quiso poner. Como que lo puso para ganar chingar. Véate, este es el alifis más violento, güey. Esto podrían tener casas menta verde-menta, güey. Azul menta-verde-menta. Me encanta la actitud del moro porque, a ver, le suelta su vergazo. Cúlpalo. Ay, ¿qué te dije? No le da la cabeza. Corta la en la que besas. ¿Existe la palabra trasquebraste? Las trasquebraste. ¿Los quebraste? Ese video me hizo recapacitar si mi mamá era culera o no, güey. La neta, güey, de morrito. No. Google dice, tal vez quisiste decir trasquebraste. Y aparecen cosas en alemán, entonces no. Muñeta. La palabra trasquebraste no existe. La señora le dice, ya me las trasquebraste. Yo hubiera bajado y le hubiera dicho, me acabas de azotar una puerta en la jeta por estarte ayudando con las esferas. Y fue tu culpa porque yo estaba reacomodando las esferas y ahora me estás gritando después de reventarme una puerta. Que te ayude mi hermano que está grabando. No, sí es cierto. Yo lo hubiera dicho. Yo lo hubiera dicho. Ah, no, pero coge la estuela, verga, no me ames. Todavía que te estoy ayudando, hombre, yo estoy grabando. Exacto, pero este héroe, este héroe viral que a la fecha tiene 15 millones de views este video y esto en YouTube, imagínense en Facebook. Escuchen lo que responde heroicamente. gente. Estoy diciendo, se van a caer, es porque se van a caer. Ah, me acabas de rebotar un mergazo, güey. Y el putazo que me diste. ¿Qué año es esto? Economía de palabras, me encantó. O sea, ¿Ves? No tires las cajas. No tires las cajas. No tires. ¿De qué año es esto? Ah, ya no salió. Pensaba que era nomás de mi compu, como que fallaba. ¿Tú no sabes? ¿Tú no sabes? ¿El putazo que me diste? No, te sale nomás. Aquí está, hace ocho años. No mames. Estaba adelantado hace. Adelantado hace época, economía de palabras. Nueva se voltea y dice. La nueva tendencia entre los jóvenes. El putazo que me diste. Hitler se enoja. Hitler se enoja. Sí, están los jóvenes y decimos, que le subtitulaban con otras cosas. Soy bien viejo, güey. Trasquebraste. Ya me las trasquebraste. Y otro gran recuerdo es TikTok. Intenté buscar algo en TikTok, pero lo traigo aquí. Ahorita se los enseño, güey. No, les traigo una, encontraron un TikTok muy cabrón. Viejo borracho, destruye el árbol. Esto es por sus rumbos, ¿no? Por los acentos que escucho. Es de norte de madre. Por la borrachera navideña, como que... Ah, sí, 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 sí. Sí, de frente a madre. Como que la calle de terracería. Pienso que es de ella. La calle de Jurassic Park. Ah, sí, sí, La calle de Jurassic Park está en Chihuahua. En Chihuahua, sí, bueno. Y así es, es terracería. No, no, sí. Búscalo, búscalo. Ah, mira, vamos a buscar una parte de eso. Google Maps, Google Maps. Es que esto va a ser un tema, güey. No se deja hacer para el chilo. Uy, todas las calles ahí están cagadas, güey. Jurassic Park. No, es que es Jurassic Park. Ajá, ¿Cómo, cómo? Jurassic Park. Jurassic Park. Ah, para que no cayera la demanda. No, es que es francés. Por el mar, supongo, es como Chihuahua, güey. Órale, hay un lugar que se llama Jurassic Park. Eso está interesante. Ponle Google Maps y no más, abre el mar. No uso Google Maps hace años, güey. Bienvenido. Porque no mejor pides la UBI, ¿no? Tú tienes una amiga que vive ahí. Pero sí, ¿por qué no te apuras? ¿Es real? ¿Quién? Una amiga tuya vive en Jurassic Park, número 100. Ah, ánimo. Ah, ¿sí? Ah, ¿por dónde vivo yo? Platícanos, ¿de dónde surgió ánimo? Pues si está en el Jotes, güey. Está en... Está lejos, lejos. Al Mordor, güey. ¿De dónde? No, en Mordor, ¿cómo se llama? ¿Dónde? Allá, ese lugar. ¿Cuál? Eh, para... Es el lugar que está en el norte, uno que tiene tierra. ¿Cómo? ¿Para Villafuáres? No, no, este, no, Mordor este, donde está Jurassic Park. Ah, Riveras. Riveras del sufrimiento. Ah, Riveras. Mientras lo buscas, ¿cómo surgió el ánimo? Porque estamos viendo que da para todo, que da para amor, que da para pandemia, que da para depresión, que da para el ánime, la versión de este. Ánimo, como me pagan la quincena. Ánimo. Yo estoy así, estoy así. ¿Queda para cuándo? ¿Queda? La gente tiene curiosidad, ¿cómo surge? O sea, ¿por qué se les ocurrió hacer un EP, un disco y una canción que se llamaba Ánimo? Ah, porque un güey me dijo, eh, güey, a ver, es un disco de 36 horas y dije, ¿Quién te dijo? El Garvit. ¿Neta? O sea, por chinchego, nomás por ego. Poner, grabar y mezclar en 36 horas. No lo mezclé yo, fue lo del Patria y lo mezcló. Güey, durante la pandemia hubo un vergo de challenge de ese pedo, güey. Una vez me habló el Daniel Kendi que güey, tenemos que, hay un challenge, güey, hay que hacer una rola de 45 minutos, güey. Y dijo, él empezó hoy que la chingada y nunca la hizo, güey. El Roger Waters Challenge, ¿no? Sí, güey, Mientras tanto, corremos este hermoso video que es un güey. Lo que me encanta es la esposa que lo está picando, le está picando a la cresta, el cabrón. O sea, le está haciendo saber como que, ese es la neta, yo no lo he visto. Está grabando del árbol de Navidad, está ahí estorbando. Lo metieron enredado. Te vas a sacar. Está grabando. ¿Qué compadre cuando lo metieron? Estaba amarrado. Estaba amarrado. Estaba amarrado otra vez. Que en todo ojo andar así. ¿Pues ya? ¿Verdad? Trae trampo ahorita, güey. Vale más que... Dale gata que trae con el armado. Que compere, digan así como que compere. Lo voy a sacar. Aquí es donde la esposa, es un hombre que escucha. ¿Para qué hablas tanto? Agárrenle un saco. ¿Qué hablas tanto? Agárrenle un saco. A la chula te retan y tú ya andas así como dispuesto. Y entonces ya les empezó a picar la cresta a la señora. Ah, qué culo, güey. Ah, qué culo, güey. Porra de culo, güey. Entonces aquí ya, güey. El güey ya bota las cosas y dice... Qué loco se pone el Robert. El Robert. ¿Quiere que lo saque? Ah, el árbol bastante grande. La dimensión del árbol es grande. Pero ya estaba... adornado. Claro, o sea Estaba como pinches enero, febrero Sí, sí, me imagino Marzo Es un gran tipo, o sea, si la gente que vive en el norte O tenga un jardín y no tenga vecinos Que les moleste lo que hace este señor Es un gran tipo para deshacerse del árbol Sácalo Ahí mucha gente ha dicho No, mi amor, mi amor, espérate, vení Era broma, mi amor Siéntate tantito Era broma, ahorita lo quitamos juntos En el norte no funciona así, es el que tiene más huevos Es el que gana El que más huevudo Míralos, ahí está A ver, a ver Lo arrastra con luces Y no le dicen Esta parte me encanta porque se atora Se atora Se atora Se atora Jalemos y sale el árbol Hay un niño aquí Cabe aclarar que hay un niño Esto es muy importante porque hay un niño viendo a su papá borracho sacar el árbol Eso forja carácter Es el niño ahorita que no nos fue Sí, o sea, ese morro ahorita de que Quieren cagar los árboles Quieren quitar el árbol Yo sé cómo Pero ahí no acaba Tú no lo has visto, ¿verdad? Ustedes ya saben el que hay un señor Yo no lo he visto No, no, no No, no Pon el cabajo Pon el cabajo El cabajo El cabajo El cabajo El cabajo Así, así Y la cheve que le echaste Y el chelazo que leíste No, 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 no Si la volteas Lo que dicen es Este chiste no es mío Pero lo que dicen es que Lo tienes que poner en arroz Pones el arroz a cocer Llegan niños chinos por el arroz Y ellos te la reparan Es broma, es broma Y no es mío este chiste Es broma Sepan que es broma Sepan que es broma ¿Están buscando? No, güey, no lo puedes No, me va Le voy a arriesgar la compu No, no, güey No, no, no Si se va a curar Una vez que se mojó el cel No tenía arroz Y lo puse en frijoles Ya se está sacando Mámale ¿En dónde? ¿En dónde, güey? Mámale Mámale ¡Ay, no! ¡Ya hice el spoiler! ¡Ya hice el spoiler! ¡No quería que yo iba a hacer el spoiler, güey! ¡Ya no quería que yo iba a hacer el spoiler, güey! ¡Pinche madre! ¡Maldito desastre, güey! Arvinaste dos cosas en un día, güey Güey, pero ¿cómo puede estar quemándose Y la mentalidad del chavo? Espérate Ok, lo saca Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Sí, eso acabo de hacer A ver, ¿quién gana? Dijíse que no lo iba a sacar No, te pases de... Y entonces Güey, de repente la casa está iluminada por el ámbar del fuego del arbolito de Navidad Quemándose con todo y luces No, dijiste que lo sacaran, ¿no? Dijiste que lo sacaran Sí, no que lo incendiaran, güey Y al lado está su hijo O su sobrino o su nieto Presenciando eso Así es, compadre Así es, compadre Se lo lleve la verde Trae un suetercito que le trajeron a los reyes Y no se da cuenta que parte de los reyes es un hombre que quema árboles ¿Quiere que lo saque? ¿Qué pasó en tu Navidad, mijo? ¿Cómo les fue? No, mamá Papá quemó el arbolito, güey No, pero ese morro va a decir No, cuando tenía cinco años Mi papá se emputó Agarró el pino Lo sacó Y ni cabía No sé cómo lo sacó Salimos cinco segundos Y ya estaba en llamas Déjate No se emputó Solo le valió verga Porque el papá no está emputado El papá está Vamos a escuchar Vamos a escuchar la celebración que hace Oiga, papá ¿Por qué haces eso? Oiga, papá Ah, pues el mundo lo sacara, pues Ingreso 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 Pero está bien contento Una risa Dice que no lo iba a sacar Vamos a cortar un momento Para limpiar este desastre ¿Cómo es? Ánimo No ¿Cómo tortuga? Ánimo No, pero vamos el oficial Esto a la gente le va a causar Ánimo Ánimo Sí, eso sí, ¿no? Esto no Ánimo Todo irá bien Ánimo Una y otra vez ¿Por qué no todo se va a acabar? Ánimo Volvamos a empezar ¿Qué vas tú? Qué tranza pinche culo Qué tranza pinche culo Porque eres una mierda Yo soy el ave loco Guachando a la esverga Armando los desmadres Cochándome a las Por él Cochándome a las ya a las aves Por él Ánimo Te la meto por el Ánimo Al gobierno Aquí está, güey Ya lo encontré Jurassic Park Ah, güey Ah, ¿se ha aparecido el Jurassic Park? Es que nomás le pones Jurassic Park No, mames Dentro me parecía que estaba chateando Media hora del programa Buscando bien clavos el Jurassic Park Por fin, ¿cómo era, güey? Pues está Alata en culero Está mierdota ya, güey Está mierdota Está Jurassic Park Guau, ¿y quién fue el cínico Que le puso así? No sé, güey Esa mamada ¿Qué es eso, güey? No, no Un trailer, güey Un camión Un maqueta, no, güey Un camión Qué paciencia Los güeyes que manejan Esos camiones Que cargan Piedras de construcción ¿Cómo se llaman? Camiones Tortón No, no, no Los que los transportan Que van a 30 En la carretera Los Tortón Los Tortón Los Tortón Los Tortón Ya sabes Que van avanzando Cambian velocidad Y Diga tu madre, güey Si suena así Vete a la verga En efecto Así es ¿Cuál te traías? Traen una anécdota acá, ¿no? Decían que se la estaban guardando Para hoy El Vic, ¿no? ¿Qué? A ver, Víctor Acá me la leguen, Víctor Pero fue cuando Valió verga el ¿A quién sacamos? ¿A mí? ¿Yo para salir? No, si quieres Yo me salgo Sí Está más pelada ¿Qué anda, Víctor? Estás como la voz, güey Es la primera Es una de las primeras invitadas Que traen banca Te pasa, te pasa Así Cambio del equipo Drome Es el Vic A ver, Víctor Ingresa el Vic El ojo del Indy El ojo del Indy El ojo del Indy El ojo del Indy Si él es el ojo del Indy ¿Cómo es su Homegrown Mafia? ¿Cómo se llama? ¿La hipster mafia? ¿O la hipster? El ojo del Indy El ojo delastically No, hombre El ojo delío ¿Cuánto te ibas a contar? Yo me iba a contar algo así Bueno Navidad Puta madre, bueno ¿Qué tal el micro, güey? Bueno Bueno, cuando era Navidad En mis épocas de cuando era niño Mi papá siempre nos mandaba Todos los mocosos hacia arriba Es que mi casa era a dos pies ¿A qué mocosos? Porque hay gente que se puede malinterpretar eso Ahí toman los mocosos hacia arriba Éramos 15 güeyes en la misma casa Como 10 chavalos Y ya los demás eran adultos Entonces los 10 chavalos los mandaban siempre para arriba Cuando era Navidad Y sonaba un pinche desmadre en la pinche puerta Así como que alguien quería entrar Y luego todos bajábamos bien culiados ¿Qué va, cabrón? Nos decía mi jefe, no, pues ya corría a Santa Claus Pero ahí están los regalos, ya los tengo, ya los tengo acá Se hacían creer que... Sí, güey, que se peleaba con Santa Claus ¡Vamos a la mierda, Santa! Pero ¿por qué te decían eso, güey? Pues no sé, fantasía, yo creo, pero... ¿Pero qué fantasía? ¿Pero qué sentías, güey? ¿Qué sentías? Lo de eso curte ¿Por qué te decían eso, güey? Se curteó Porque aquí la familia chilanga guay Sí que no había dicho Mijito, no lo vas a creer Ahorita que estabas arriba Vino Santa Y tu pinche jefe te decía Ya se acabó el regazo Ese curteo, güey Ponte los regalos Y le pongas la chingada Le metí tres Traes con alguien que es fantasma Porque atravesaban las balas del bicho Me encanta que las tienen Tienen compilación de anéutas ¡No, no, no! ¡Cuánto perdí celular, güey! ¡Hala, güey! Lo donó Lo donó Lo donó No, sí lo donaste, culo Le ofrecieron una oferta Y la perdí nomás A ver, ¿qué? Mira, es que A ver, contalo tú Bueno, es que yo llegué aquí A la Ciudad de México Era nuevo aquí a la ciudad Y... ¿Eres todavía? Eres, eres, eres Y pues cuando fui a la Plaza de la Tecno Ahí en la... Que está ahí por la... Ahí empieza más Fui a la Plaza de la Tecno ¡No, no, 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 no! ¡Lo ha echado, güey! ¡Lo ha echado! Hablando por pediglamada, güey Así, güey Estoy caminando, güey Sí, güey Sí, me sentía que es chido Sí, sí Cambio Cambio del equipo Sale Diego Puebla Sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Nunca en mi vida había visto cambios, güey Es la primera vez que hay cambios en un podcast Entonces Es que ese día estuvo bien... Estuvo bien chido, la neta Estuvo bien chido porque llegué acá bien chido Y luego pues ya está en videollamada y todo Y luego llega un güey acá con una cachucha acá Y luego una... ¿Cómo se llama? Ah, esas sillitas ¿Cómo se llaman esas? Las... Gangoreras Gangoreras Ajá Ah, no se veía Y ya desmonetizaron ¿Molcita de dealer? Sí, ya Ya desmonetizaron el video La cangurerita Ajá Y luego llega Y luego me dice Oye, güey ¿No quieres que te cambies tu celular por uno más chingón que el tuyo? Y dije Ah, qué ped... Sí Pero porque un güey querría perder ese deal contigo Te vio guapote O sea, porque... No, güey Es que también tenía unos... Es que me había comprado ayer unos tenis vans Y acá estaba todo... Se me había caudalado el chavo Simón Dijo, trae vans Es de primer mundo De primer mundo Dijiste, soy un chico de la ciudad No, Simón Pero ya después ya me dijo Pues mira, te doy este iPhone Y yo pues tenía el iPhone Digo, el Samsung S8 El normalito acá Ajá El que explota No, el que explota es el S7 Ok Déjame el expertise Entonces Bueno Pues ya el güey nomás me dice No, pues mira, te cambio Nomás cambiamos el chip y ya Y dije, güey Bueno, pues Arre Y luego ya el güey Pues saca el celular del iPhone Y dijo Ah, está chido Estaba blanco Estaba bonito Y luego me dijo Me enseñó que funcionaba y todo Pues dijo No, vamos a cambiar el chip y todo Entonces cuando yo ya estaba quitando el chip y todo El güey agarra el celular Y se mete a la plaza de la técnica Y yo me quedo así Con la Sim, güey Con el Sim, así Con el chip acá, güey Acá, nomás Ay, yo pensé que te había dado como un iPhone chino O algo así No Se fue con ambos celulares Por eso te decimos que lo donó Es que me quedé con el chip A mí me quedé con el chip Porque es con plan, ¿sabes? Pero Plan con maña de esa No, pero Ese día, güey Que estábamos ahí Grabando Y de repente Y de repente me dices Ya me voy No mames No conoces La primera vez que vienes No, porque Voy a scautear Allá en el centro Unas locaciones Para grabar videos Bien verga Y yo, no, pues Yo estoy ocupado El ojo del indie El ojo del indie Estaba viendo lugares hipsters en el centro Ajá Y luego Arre pues Dije Este güey le va a pasar algo Yo estaba haciendo otra mamá Pero dije Este güey le va a pasar algo Y de repente Me empecé a virar el cel Y era el primo Y cuando Y cuando veo el nombre Brandon Dije Ya le paso Ya le paso Hablaste con un policía, ¿no? Te estoy diciendo Te van a robar, güey Te van a robar Te van a robar No, güey El vato tuvo que ir con un policía Que lo chamaqueó también Ah, o sea No me lo conté Yo tampoco me lo conté Yo tampoco me lo conté Entonces es que Comenten ahí Por favor Tienen los comentarios de YouTube Sus anécdotas Como provincianos nuevos El que es que el capi Nos contaba una En la que se subió al metro Y vio a un güey Acostarse en vidrio Así La primera vez que se subió al metro Venía de Aguascalientes Y le vio a acostarse en vidrio Y decir ¡Nos dan una lona! ¿Y qué dijo? Si eso se va a hacer a él ¿Qué nos va a hacer a nosotros? Compártanlas ahí en los comments En el Instagram Me los hice ánimo Disculpa la interrupción Cambio Arreglamos Rotación Nos vemos chido Pero venía una buena La del policía No, no, no La del policía No está chida ¡Hola! Ya, ya Es que las tengo aquí Las tengo aquí No, no No, no No está chida No está chida ¿Por qué no está chida? ¡Ay, güey! ¡Qué güey! Ya volvimos Ok Ya, ya ¡Ay! Equipo Linces ¿Qué equipo? Linces ¿Cuál es su plan Del equipo de fútbol? ¡Ah! ¡No! Se paró el cuello El coach ¿Viste al coach del equipo Pararse el cuello? Ha sido un partido muy complicado No, güey El de comprar el Puebla, güey A ver, ¿cuál es tu plan? Platícalo Para quien no lo sepa Diego Puerta Es un empresario Una inversión en construcción Siempre lejos En cada millón ¿Qué hubo? Así con esos, mira Con esos No, es con esos Está bien Mira, yo te pregunto Y, señor Pero, ¿cuántos es como argentino O normal? No, normal Ok Y, señor Diego Puerta ¿Cuáles son sus intenciones En el fútbol mexicano? Mira, ahí te va Es Con la industria canábica Comprar al Puebla O a los gallos del Querétaro ¿Cómo? Pérame, en esto Ni siquiera consumes Ajá, no consumo No te metes nada No consumes ninguna droga Ni alcohol Por eso funciona Por eso funciona Ah, este No te metes nada No te metes nada No te metes nada Pero entonces vas a apoyar La industria canábica Cuando sea legal en México Ajá, claro ¿Cómo se va a llamar Su negocio de venta de...? Es una Es va a ser la marca del Pepe Del Pepe El Trouble De Joe Trouble Ese vato es la idea Es la idea principal de él Yo solo la voy a comentar No voy a platicar Ok, vamos a comprar Puebla O al Querétaro Al que ande en oferta Al que ande en visitado El Venados ¿Cómo se llama? ¿El Morelia Morado? ¿Cuál? Los Venados de Mazatlán No Los compró un güey de que Ey, en Morelia vale verga ¿Qué tal que los compro? Ah, compran monarcas Compran monarcas Sí Y ya tenemos Bueno Ok, compran el Puebla Vamos a comprar el Puebla O el Querétaro O el Cruz Azul Que el Cruz Azul me va Va bajando el precio No, pero está más caro ¿Alguien quiere ¿Quieres entrar mientras? En lo que va al baño Así de equipo ¿Qué entre Rodrigo? Cambio ¿Alguien más? Ok, vamos a comprar el Puebla O el Querétaro Con toda la feria De la industria canábica Vamos a comprar Jugadores de equipos Pues que ya Viejitos No, al Figo Al Deco Al Arson A Ronaldo A Ronaldo A Samuel Eto'o ¿Cuánto te van a salir? Vara, güey Vara, güey Y no hay pedo Mil bolas por Sema Mil bolas por Sema Y mala rentilla Y ya se cuenta Que vamos a jugar Nuestros jugadores Pues se pueden meter todo Menos Chiva Porque esa madre Pues no la van a la Chiva Entonces no pueden fumar Chiva Ni meterse Chiva ¿Qué Chiva? Perdón, no sé Una droga Una droga que se inyectan Una droga fea Que tú me contaste Un rapero Que no vamos a decir su nombre Que le empezaste Le empezaste a molestar Y le dijiste así como Eh, que muy verga, güey Que te la pasas diciendo, güey Que le doy millones Y que ganas un chico, güey Pero nunca te viste Un pinche Rolex ¿Por qué no traes un Rolex? Porque prefiero gastármelo En frijoles Y dijiste Oh, que del pueblo Y luego te entendiste Que frijoles era Era pico Era piedra Claro Entonces pues ya Nuestro equipo Va a tener un chingo de feria Vamos a pagar las multas Porque pues todos Sus jugadores van a jugar dopados Entonces pues va a ser Un cagadero, güey Figo va a tener El derecho a golpear gente Vamos a traer a Raúl También Pero ¿por qué Raúl? O sea Raúl, figo, no Se besaba el anillo Cuando metía gol André Pirlo Estaría jugando drogado Estaría jugando en el Puebla Porque ya, güey Estaría recibiendo órdenes De un mocoso, güey ¿Por qué? Yo voy a ser En Chicago El director técnico O sea, asistente El masajeador Claro Traes chamara del masajeador Aca Urala Urala El culomo así El culomo El culomito Ya está ahí Ya está el reemplazo Es como Food 7 esto Entra Pero Pero Ah, fue esa pregunta Pero porque esos güeyes Traen Traen El trip de compradores O sea, porque traen Tienes como si fueran a jugar, güey Los masajeadores Porque se meten al campo, ¿no? Es como el boliche, güey Si no entra Imagínate un resbalón Ahí se te rompe la nuca Llega o apura Pero porque traen los chidos Bueno, déjame concluir Pues es que acá Como los Los hype mans De los raperos Si jangas con el Drake Dices, bueno Ya sé que no me alcanza Para los que él trae Pero pues yo me pongo estos ¿No? Que se hacen los aidas Concha, güey Los total noventa Los total noventa Ok, conclusión Vamos a comprar un equipo Con servicio canábica El uniforme va a estar valenciaga Para que la gente No pueda comprar el original Entonces el pirata Lo vamos a producir Nosotros mismos Hacer piratería Es mucho más barato No pagan licencias No pagan nada Por si no entran Pagas ni impuestos Entonces vamos a hacer Un chico de piratería Ese soy yo Este Y ya Un chingo, güey Literal Verguísimo Dinero Larsen Larsen, capitán del Puebla ¿Y quién va a ser El director técnico del equipo? No sé La chita del dueño Yo creo La chita del dueño Yo pondría al Chaco Jiménez Ah, es que tú eres fan De ese güey Vévalo, mamás No, ¿cómo se llama El que era? Digo, ojalá yo esté rehabilitado El alcohólico del Cruz Azul El El que agarraron meando En una fuente El de León Está más chido este ¿Cómo se llama? El que regresó No, el Juli Peña El Juli Peña El Juli Peña Que lo regresaron de Escocia Imagínate, en Escocia Son bien peos Y dijeron No, gracias Yo no sé nada de fútbol No lo levantaron Bueno, no lo levantaron Pues sí es El Puebla, ¿no? ¿Ves que el algoritmo No abro TikTok Pero el algoritmo De TikTok Te avienta En lo que te gusta Claro Es un circulito Tengo una amiga En Inglaterra Que es una fantástica persona Pero Lo que el algoritmo Le avienta Son Este tipo de videos ¡Wow! ¡Hola, verga! ¡Hola! ¡Hola, verga, wey! Soy yo blanco, wey Es un güey Que se hace llamar El Gas Master Que lo único que hace Es Grabar gente Y dando pedos O sea, hay una cuenta Dedicada en TikTok Ah, no es cierto, wey No es Pero Es que Solo va O sea Sube uno cada día, ¿no? Vi que tenía las fechas Y todo, o sea Sí Y aparte Formal Como de que Dancing Se avienta covers, wey Entonces Somebody, wey Ay, un gordito que hace eso, wey Está bien, wey Este ¿Dónde está? No, no, no Este todavía no Este todavía no Denme un segundo Eh, no, está spoileando Perdón Deja Este Hay un perro oliendo ¿Por qué suben? Este se llama Quarenting Funny Farts O sea, hay páginas Hay gente que está siguiendo esto Dedicada a los pedos No, dedicada, ajá A pedos Yo lo que he visto Para todos hay Dios, papito Hay una presencia Gigante en TikTok, wey Para todos hay qué, wey Para todos hay Dios Para todos hay Dios Hay una presencia gigante en TikTok, wey Que hace referencia al semen, wey Siempre Todos los chistes, wey Las morras No, no, es real, wey Es real Como también hay Hay tonco torre de pedos, wey Cambio del equipo Wey Adiós ¿Dónde está? Es que no sé por qué no me aparecen aquí Pero aquí Aquí tengo ¿Dónde está el primer? Este es Bueno, ya vieron La primera parte del video Y dice Cuando tu roommate Viene a tu cuarto Porque su novio Está en la casa O sea, es una mujer Que se está escondiendo Porque a los hombres A la mayoría les vale verga Pero para muchas mujeres Puede ser un tema Es una mujer Que se fue a esconder Al cuarto de su amiga Para echarse un pedo Porque su novio Estaba en la casa Y como internet Es un lugar de la verga En vez de que ese secreto Se haya quedado en ese cuarto Ahora llega hasta México Ese pedo se está riendo Ese pedo se está riendo Es una tuba integrada Yo que ya Vamos a arranquear los pedos ¿No? Y esto es como Como ocultar Este programa se dio un pedo Este es un güey Que es Lo que dice Tratando de esconder mis pedos 10 de 10 10 de 10 Perfecto Bien 8 de 10 No también 4 de 10 Ya El menos 10 de 10 es No hice esfuerzo Necesito nuevos pantalones Y el último es Ya no me importa Todos me conocen Me llama la atención Que en TikTok Hay para todos O sea Incluyendo contenido de pedos Y pensé que ya había acabado Y el otro día Me mandó un mensaje Que decía Ayúdame ¿Sabes? O sea Como que estoy buscando ayuda Porque ya no puedo Con esta adicción Entonces me mandó esto Samplea mi propio pedo Dice Órale ¿Hacemos el marrón o qué? Sí, ya güey ponlo Les va junto Ey Dromo Dale Así como yo rapeo Son fenomenales Como yo lo hago Siempre pongo Esto es todo lo que dispongo Ey Ey Sobre un pedo Dale Este pedo Fueron fenomenal Este pedo Fueron fenomenal Ya lo viste en Instagram Pero ahorita te lo voy a cantar Con una rima que va así Mira en la Ya Uuuu Oírno Hay de todo En la maldita Internet Y entonces el algoritmo Ya Yo Como que Probablemente detecta Que te gusta escuchar Entonces ya la avienta Gente abriendo botes de mayonesa Y echándoles piedras calientes Guau ¿Qué? Está ya muy desarrollado ¿Qué pedo de su madre? Máquina de humo Para el party Se antoja Ocupo Y este Ah ya Este es el wey Que le va a oler El culo Pero Samplear pedos En esa era de internet Estamos Es lo nuevo De la internet Y de la música Son los de pedos Pero ese Relajado Relajarse Relajado Esta canción Tiene derechos Son animales Relajados Dani Le pones otra música Zen Porfa Para que no nos pase Lo que con el Con el Drake Caballo Relajado 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 ¿Qué pedo Se ve con la playa Guau Hay un Goku Chupándole el pie Las patas A la vegeta Güey ¿Quién es esa? Es que ya me estoy quedando viejo Estoy perdiendo mi era Pero veo memes Y digo No entiendo Su mente igual funciona así O sea Es que ¿Quién es el güey Al que se le ocurre Por ejemplo Del Bob Esponja De Cholo Güey Un Goku Chupándole el pie A Vegeta Todas esas imágenes Efectivamente Soy de Querétaro Y es que Andrés Paseando un lagarto En la playa Como ¿A quién? ¿De dónde sale este pedo? Esa mira Mira Esas imágenes Tanto la del Bob Cholo Como el Piolín Cholo Todos esos cholos Son del 2008 2009 Güey Entonces lo que estamos Está pasando es que estamos Reciclando los memes Güey De manera irónica Que ya no es irónica Ya los adoramos Güey Como repetir Ajá Exacto Repetir algo que No tenía sentido antes Y ahora tampoco tiene sentido Ay güey Tienes otra me gusta Sin sentido La de la policía Neta No se puede Si quieres saltarte La de la policía Segunda parte Segundo round ¿No? ¿Qué dice el público? Hay nadie güey Hay nadie 100 likes Y cuento la historia del policía No ya que le urge contarla 6 likes Ya cuéntale Estamos culinados Ya no Es que bueno Ya cuando me quitaron el celular Y todo ¿Ah fue el mismo día? Sí Es que bueno Llegué hasta allá Bellas Artes O sea De la plaza Hasta la Bellas Artes Porque dije Verde la otra vez salí De Roma Hasta acá Hasta el latino Estaba recordando sus pasos Güey Es que caminé desde toda la Roma Desde donde empezaba Hasta donde está la torre de latinos Caminando Torre latinoamericana Torre latinoamericana Así lo vi yo Bueno Pues que no tenía celular Bueno Total Pues ya cuando llego Y luego estaba un chota Bueno un policía Estaba acá Y luego ya Le dije Oye Este ¿Me puede aprestar su celular Para poder llamar a alguien? Para poder este Que alguien me marque Y que alguien me pida un Uber Para poder llegar a donde quiero ir Así es Con esas palabras Así es extraño Y luego me dijo ¿Qué tú no tienes celular? Y luego le dije No me lo robaron Y yo ¿Cómo que te lo robaron güero? Y yo No pues ya llegó a otro lado güey Ya Ya pasó de verga Bueno ya se perdió En otro lado acá Y dijo Tal vez ya está en tu ciudad cabrón Acá Y yo Ah que culo O sea el celular O sea el dijo Tal vez tu celular ya estaba En tu celular O sea te dijo Te dijo provinciano El policía O sea eso Básicamente te dijo Tal vez ya está Se burló de ti un policía Después de que te robaron Sí Sí Le dije Le dije Ah porque ¿Hace cuánto te robaron? Hace como ocho horas Siete horas Y lo me dijo No mames Ya está de seguro en tu ciudad Se burló de ti un policía Ya no entendí güey Ya no entendí Él no ha salido ¿O no? Que se burlaron de él O sea el cínico del policía Le dijo Seguro ya está en tu ciudad O sea le dijo Perdón que lo explique Pero dijo Amigo provinciano Que te estafaron Tu celular ya está A horas de aquí Está en tu ciudad No ya lo tiene Otro cabrón Le dijo No ya está en tu ciudad Qué poca madre Qué culo es el culero güey Cambio del equipo Dromedarios Ingresa Diego Puerta Adiós El relevo El relevo Diego el incel Puerta El incel Puerta El incel El incel Puerta El inge Puerta Compré Bueno me lo compró Pixitas Este libro En un Oxxo Se llama ¿Lo sabía? Casos y cosas asombrosas De nuestro mundo Y algunos son datos reales Y otros son medio Un delfín que está en peligro Puede nadar a 35 kilómetros Por hora en línea recta Para tratar de escapar De sus depredadores Si el enemigo hace giros Y cabriolas para confundirlo Luego huye Esta pinchón La letra E Es la sexta del alfabeto español Y es la segunda vocal Es la letra más usada En el idioma español ¿Cómo lo ves Diego Puerta? A la verga A la verga ¿Cómo la ves? ¿Abel? Ah Excelente Excelso La India se independizó Del imperio británico En el 47 ¡Guau! O sea Mientras los nazis Estaban haciendo su desmadre Los ingleses Estaban haciendo su desmadre Así que Ay güey Nos están bombardeando Los alemanes Pero al mismo tiempo Estaban cajando el palo En la India Tach Inglaterra Pero feliz A mi amiga inglesa Que me manda videos De pedos Por TikTok Es que hay unos Que trae así como de que Oír música Lo hace feliz Así que claro Es un libro de Oxxo Nada en contra del Oxxo Pero es un libro Que compré en un Oxxo En las plantas En las plantas de los pies Hay terminaciones nerviosas Y comunican a todos los órganos Del cuerpo Por lo que la reflexología Tiene mucho de verdad Y de científica Después de todo Ah O sea que las patas O sea que las patas También son un órgano sexual Wow Todo tiene sentido No es cierto Aquí lo estoy diciendo Puedo leer uno Sí lee uno La neta Están reactados Con las nalgas Algunos Como el libro rojo A ver el del aire acondicionado Se ve interesante Los aparatos de aire acondicionado No enfrían el aire De adentro de las casas Pate, pate, pate Los aparatos del aire acondicionado No enfrían el aire Adentro de las casas Lo expulsan afuera Y extraen el aire del exterior Lo enfrían Y luego lo sueltan Ya fresco y nuevo En los hogares ¡Ay, güey! Así sí me gusta el libro, ¿no? ¡Bato rapeado! Que fuera un smith a tu escuela Rapear de datos, güey Haz un mit de tecno acá ¿Tecno? Sí, sí, vamos a marramearnos El agua de los dios La rama Sí está muy a pocos metros De la superficie Es muy fresca Se encuentra caliente Está metotenta De profundidad Esto provoca las aguas termales ¡Órale! Prácticamente dicen Que el centro de la tierra Caliente el agua ¡Guau! No me lo esperaba Güey, yo no escuché Nada, güey ¿Por qué contó el foie? Digo, sí, me encontraste No me lo han mandado, güey Es que se me borró Todo de esta pinche chingadera ¿Quieres ver mi fondo de pantalla? Por ejemplo, güey Sí, pero nomás escuché Este dato falso O sea, ve por ejemplo Los ring toes O anillos para los dedos de los pies Son unos únicos claros avisos Para los que quieren conquistar chicas En las playas de Suecia Finlandia y Noruega Significa que ya tiene novio o marido ¡A la verga! Sí, pero se ve que es viejo Y no está actualizado Pero de ahí Yankee El videoclip musical Llamado Despacito De Luis Fonsi Es el video más visto De la historia de YouTube Con 6.19 mil millones de visitas Según el libro Guinness De los récords mundiales Pero es de 2019 Ya no quiero rapear Quiero leer ¿Por qué no quieres rapear, güey? Es que ya pasó de moda el rap, güey Ya no se usa Contéstame, güey A ver este, por ejemplo Este no es dato Los peores enemigos No son los que atacan Sino los aduladores Ya que se parecen a los amigos Como los perros a los lobos Cuídese de los lobos disfrazados Ya que son los más despiadados A la verga, güey El chato no tiene nada que ver Qué pedo, güey No, claro, claro que sí, güey Tú nomás acuerdas de que Kiko Envidiaba al chavo Y eso que el chavo No tenía nada, güey O que lo que Juan habla de Pedro Dice más de Juan Que de Pedro O que los peces Los peces beben agua en el río Y no, esos peces sí beben Un shout-out a los peces Y sí, un shout-out a todos los peces Este... En especial a Nemo Ah, bueno Yo te lo mandé en una... ¿Se han visto un pez payaso? Sí O sea, un pez payaso Güey, lo ves Y es rarísimo Porque trae peluca y nariz, güey Yo vi uno Que estaba inflando un globo Y eso Los chicharines, güey Se lo imaginó Se lo imaginó, güey Y Japón cada vez sale Con cosas más raras Yo lo que siempre tengo la duda Es cuál es la diferencia Entre pez y pescado El pez está en el agua El pescado ya está pescado Ah, porque entonces Si agarras cualquier pez Aunque esté bonito Es... Ya es pescado Ajá Lo conviertes, lo conviertes Es como el cristianismo Híjole, no creo que está raro Está debatible ¿Qué pescado es un verbo? Creo que el pescado Es lo que está hecho para comerse Pues pescado es un verbo O sea, por supuesto Porque está pescado Está pescado Ajá, pero a ver Si pescas un pez payaso Que no es un payaso para comer Es un payaso para reír Es que... No, si pescas un pez payaso Y lo sirves en un plato ¿Es un pescado O es un pez payaso puesto en un plato? Es un... Pescado No, pero lo vas a ver Es un asadito Obviamente no vas a vender Como pez payaso puesto en un plato Porque es gourmet, ¿no? No, no Gourmet Güey, güey, güey El payaso Ah, güey, güey La condesa ¿Quieres perder la venta? Ponle Nemo Así, cero ventas Cero ventas Ponle Nemo Taquito de Nemo Ajá Taquito de Nemo Chico De Maquito De Maquito De Maquito De Maquito De Nemo, güey El... Memo Ah, el pato El meme No, mira Como dijo Krilin Como dijo Krilin Bien preparado Sí, o sea Justo querías buscar un video Pero tengo el video En el que te rompe Chíngase, man Güey Y aparte era rockero Ahí te va, ahí te va Dale, dale Esto pasó En 2019 Wow Chíngase Antes de irnos a tocar A Tijuana No, y te explico Minutos antes de que Pasara eso El comment de Kenneth Que está hasta arriba Es terrible Oremos Por YouTube primero Ajá Es que quiero enseñarles un video ¿Cuál? De un... ¿Cómo se llaman los peces que se inflan? Pez globo Ah, yo sé cuál Está chido ¿Cómo zanahorias? Sí, güey Sí, sí, sí Pero en inglés Pero es en inglés Ay, en español lo está No, no Ahí está, ahí está Güey, güey Pez globo come zanahoria Güey, sí La gente que está escuchando esto Les digo que son más TikToks de pedos Me lo creen Sí O sea, nada más escuchan Güey, es que el completo está bien verga Desde cómo lo sacan Y luego lo carician Y luego le dan esa madre Y se... El completo de tres horas De tres episodios De Netflix El documental El documental Mi maestro el pez globo ¿No vieron ese el de mi maestro El pulpo en Netflix? No Güey, vienen de otro planeta Un tiburón le arranca un tentáculo Al pulpo Y el pulpo mata a toda su familia No, no es cierto Eh, qué pedo Me está chamaqueando Me está chamaqueando Porque me ve así directo Es que luego lo va a tener Te ve vulnerable, güey Sí, güey No, neta Esto ya no es choro Esto ya no es choro Le crece otro Le crece el tentáculo otra vez, güey Como pinche Bob Esponja Pero eso es real Sí, cabrón ¿No es esponja cuando le crece? Mira, ya te señalan Que el pulpo camina en el mar Y yo dije ¿De qué estamos hablando? Ya no estoy chorando, Ida Ya te lo juro Ya no estoy chorando, güey Pero cuando sale Santa Claus En el documental Se lo abrió el papá Se lo abrió el papá El Víctor No, pero ¿Cuándo fue? Se lo abrió el papá El Víctor Oye A ver Ok, espérame Tú explícale primero Yo la explico Antes de que inicie esta bella obra de arte grabada por Big Productions ¿Cómo se la grabó el marjito? No, estoy mamando Este Nosotros estábamos Aidan y yo vivimos mucho tiempo juntos En el centro de la ciudad de Chihuahua Donde en el día está muy bonito Y en la noche hay mucho hombre que le gusta inyectarse La Shiva Si es cierto, nos dejaron unas jeringas enfrente de la casa ¿Ah, la Shiva es la jeringa? Sí No te había entendido hace rato, pero ¿qué se le dice la Shiva? Es la heroína, ¿no? La Shiva es la heroína ¿Pero por qué? Es la heroína ¿Así se le dice allá? Porque te ashida Porque te engancha Como la roca Agarra el pañuelo Yo soy la bomba ¿Has ido al chumel de imitar a Fermín Cuarto? No ¡Oh, sí! ¡Ahora soy cristiano! Así me ha ido a la primera Y estábamos Este hombre todavía ingería bebidas alcohólicas Y estábamos ahí pisteando Como normalmente Y otras cosas Como normalmente lo haces un martes, un lunes, un miércoles Eran tiempos diferentes Y en el norte, ¿no? Sí Es el norte Mira, nos estábamos Nos estábamos chingando unas birrias Estábamos tomando bebidas alcohólicas Y de repente Este güey no salía de su cuarto Como que no se quería acoplar con nosotros Tajetón Como que no le quedamos bien Lleva por un mes así sin acoplar Ajá Y Andabas chipi Andabas chipi Soy Aidan andando chipi Ahorita no Abáchame Abáchame Ay no No quiero estar con nadie Apága la luz Apága la luz Ojalá hubiera cubrebocas Ojalá en vez de cubrebocas hubiera cubrecaras Porque no quiero que nadie me vea sentir Ságanse del Facebook Quiero estar solos Y luego nos estamos inyectando No querían contar la del poli Que fue un poli Pero de repente cortamos No, no te creas Nos estábamos dando un pasecito Pues sí ¿Esto hace cuándo fue? Hace 2019 2019 Y Está sobrio Desde Marzo Marzo 5 2019 Ah yo estoy sobrio desde el 2 de junio Completamente sobrio Eso fue marzo Ah bueno Eso fue el 5 de marzo Claro, claro Bueno me acabé el porro Y De repente Llegué un camarada Saludos al Marquitos Please Marquitos Please en Instagram Y Ah que pedo Marcos Que bueno que le caes a pistear con nosotros No Dice No, vengo por el Adán ¿Para qué? Vamos a ir a patinar Era las 2 de la noche Una Pregúntame Pregúntame De años Pregúntame De años de conocerlo Cuando lo había visto ir a patinar Late night Come home Work sucks No 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 es que Pero entonces Espérate Espérate wey Es que De repente sale el Adán Con la gaña Con la chamarra Ahí vengo Ibas a patinar Y nunca te he visto patinar Nunca voy a patinar en mi vida wey Es que me levanté Eh wey Eh Vamos a patinar Claro Claro Nunca lo hemos hecho A las 8 de la mañana Nos íbamos a Tijuana a tocar Sí ¿Y qué hora era? Las 12 No eran las 10 ¿Cuándo te fuiste? Ah las 10 Eran las 10 38 Porque Habíamos quedado con un amigo De vernos afuera de un bar Y volver a la casa Ah sí Bueno y luego Reproducimos Y luego Se va Nos marcan a la media hora Pásame mi número de seguro social Reprodúcelo por favor Qué intrepido era wey Yo estaba Un patín del diablo Rampa de medio metro Rampa de medio metro Tienes que hacer esto Y bajar Ay ¿Qué wey? No Deja tú Deja tú Ya no así vamos Músculo Era la Le dije Eh ya Esta Y ya nos vamos Dije grábame wey Primero nos marcamos Nos dijeron Eh wey El día de hoy se rompió la pata Acto seguido Colgamos No es cierto Wey nadie me creía wey Nadie me creía Del diablo No es real que se rompió la pierna Wey Y después como que Nos marca gente La que le creemos Gente que tiene su sangre Wey O sea tuve que Le marqué a la ambulancia wey La 9 a 11 La chingada Y seguro que se rompió la pata Si vergas Me rompí la puta pata Wey No Espera Espera Cuéntame la cabeza La estábamos pasando bien a gusto Está bien ese chiste No La estábamos pasando bien a gusto Ese día Hermoso Hermoso Esta fue una fiesta Muy padre por cierto Habíamos gente Gente que nos hablaba muy bonito Y decían Ay Por eso no salía yoga Ajá Y luego Cotorreamos Nos escribe Un tal Hugo Canchola Alias Yoga Fire Nos dice Ay sataná Vamos a hacer el punto Que ayuda a fire Alias Seitan Otra persona que la gente no sabe Lo cagada Que onda pez Jagan en la fiesta Y a tocar el hilo Que partió y le dije ¿Por qué le dices pez a todos? ¿Sabes eso? Que el hilo así me dice Ey que pedo pez Que pedo pez Dije ¿Por qué le dices pez a todos? Porque nos la pasamos en el agua Estamos en el agua Todo el tiempo ¿Qué es el agua? El agua a la bebida El agua a la bebida Beben los besties en el río Acabas de decir Es cierto ¿Si entiendes la rola? ¿Por qué? Si sabes a qué se refiere El agua No entiendo Pero ojena con oxígeno Dos 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 de una de esas Nos está en medio a lo mejor Bueno Vamos a la fiesta del yoga Después de ir de allá Este Llegamos Nos la pasamos De huevos De huevos De huevos Además Habíamos ido A comprar tenis Todos tenemos tenis huevos Arroba sauceitaco Todos ahí Acaba de salir la de La de J Balvin Con la de Piz Acaba de salir la de Río Ah wey Es que había dos por uno Wey Ya me acordé Ya me acordé J Balvin Black Piz Dos por uno Traen aquí un Wey Es que pasa Todo pasa así en corto Wey Nos vamos wey Acaba la fiesta del yoga No sale la amiga Eh Quedan en la fiesta Todo así Cotorro acá Ok Sale uno De la fiesta Sale el otro Tercera con una botella Wey Es que si Tomas escucho Pa Ah Me chingé El otro pie Después de eso Me chingé El otro pie Wey En un toquín del Nilo En un toquín del Nilo Escuchando L&A ¿Te la asustaste o cómo? O sea Te la reventaste Había Había un Como un desagüe Y los tenis nuevos Que traía Acabé de recalcar Que eran nuevos Pues estaban bien culeros Estaban bien duros Estaban duros Ah pero tan perros Y entonces Ya me apedo Iba caminando Y piso el desagüe Wey Y nomás escucho Y tal Por suelo Wey Con todo y botella La verga Hay una foto En mi twitter Quieres ver mi Quieres ver mi pata O sea Tengo así la pata De que era una madresota Así gigante Wey No pero En eso La gente que salía Wey En un estado Pues ya Crítico de salud Y Pues ya Pues si Gente ya Como se puede decir Gente en el agua ¿No? ¿Qué te hizo Si me lo permites Preguntar Y si no ¿Qué te hizo Salir? Decir Ya no voy a chupar Voy a rodearme de gente Con la que Si bien puedo tolerar Sus hábitos de consumo Como ahorita Que estás tomando agua Mientras tomamos alcohol Que o sea Que asco Tu pata Wey Yo le tomé Esa patita No No Y deja No No Deja Deja tú Wey Deja tú Wey Richie El teni Brilla bien Verga Teni nuevo Wey Teni nuevo Deja tú Deja tú A los tres meses El izquierdo todo gastado Y el derecho nuevecito En el otro La botella que quedó La pusimos Y la tuvimos de adorno Seis meses Ah yo tengo esa foto Culo El otro teni Nuevecito La botella que no se rompió Ahí adentro el teni Y era adorno Pero yo estaba en el hospital Obviamente No se rompió No wey Nomás se reventó la pata A la verga Se rompió mi pie Pero en una puta botella De vidrio No se rompió wey El dibujo de tobillos de cristal Chingas que ya no son tan wey Pinche mal Se le hizo carremolida El tobillo nomás Un ratito Pero el hueso todo bien ¿Cómo le haces? ¿Cuál es tu secreto? ¿Para este pedo? ¿Para aguantar? Ajá Pues no aguanto wey O sea Ya viví el El límite El jijijijajaja Hay algún como O sea Sin profundizar Algún factor Sobre todo mental Que te haya hecho decir Si ya viví el límite Acabar en un hospital Acabar en un hospital Así conectado Bien en euforia Por un paso o nada De temporada Y ya dijiste ¿Por la familia o por mí? Por mí más bien Y es como el inicio de ¿No? Como dato curioso Tomé hace dos días Porque mi cumpleaños es 25 Tres días Pero me tomé Dos botellas de Moet Entonces pues se cancela todo ¿No? Es como Y le tuve que marcar a mi mamá Para decirle así como Ey Voy a tomar Acabo de quebrar el No sé Pero ya otra vez Otra vez Es como que nomás Cumpleaños y ya O sea Manteniendo buen ritmo Te he visto Y me consta O sea He visto en pedas En las que Creo que me has visto En unos estados Me aguanta más ¿Qué te quiero? Diego Tengar un postrecito Si ahorita me arrancaran un flan Estaría tu madre ¿Sí? Sí soy Tal cual ¿Qué pedo? Descabilidad También se aguantaba Machina Antes pues como que ya me quedé Con ese ritmo de vida Pues sin Y sin gastar tanto Claro que sí ¿Tienes algún tip a la banda Que está como En ese momento ahorita? No No, pues que la neta Sí me han preguntado ¿Cómo la dejaste? Le dijes No, pues que tienes que Como irte a la verga Para poder saber Qué pedo No es como que Ya, mañana Es que se fue a la verga El Diego Bueno, no Creo que no le digas A la gente Así como Ey, no olviden tocar fondo Para que No lo hagan No Además, ¿sabes? Toqué fondo Me cortó mi morra Acabé al hospital A bien que no lo hagan No lo hagan A huevo no lo hagan ya No lo hagan, compa Pues Viene Ánimo Si no sé Es un nuevo Diego, güey Yo lo dije Y lo dije en el ñam ñam Este es un nuevo Diego, güey No es el mismo güey Que yo conocí hace dos años Diego, pongo más vergas Para neta Andas haciendo hitsito pop Andas haciendo hitsito pop Hablando de música A ver, promociones A ese chavo A mí me funciona A mí me sirve ¿Qué? ¿Puedo promocionarnos? Sí, claro Claro que sí Esta noche En el Teatro Blanquita Acá Si llegaste hasta este punto Del podcast Escuchen sin miedo De Cali Uchis El segundo mejor disco Que se sacó este año Después de Cactus De AbsaGee No, no El tercero Después de subcampeón De dromedarios mágicos La verga Peladegos Mucha de gigantes Converte No, ya Desmonotizan, güey ¿Viene nuevo? Viene nuevo Viene nuevo Sí, viene nuevo Para todos Yo ya Justo Es que no te estás quieto Estoy checando esta madre No es mucho más No mames, güey Tiene un cagadero de rolas Este güey Tiene un vergo de rolas Aquí seguro En un audio de 1.52 Me están explicando Cómo metieron la voz Que faltaba para el disco Porque ayer En sí Mandé la última voz Del disco Que es de José Madero Es vocalista de Panda Va a estar en el mismo disco Ya está listo El campeón Sale en junio El próximo año El primer season En febrero La continuación De subcampeón Ya es campeón Ya, claro Es lo que el Cruz Azul No logra Tú Claro Es la evolución Porque cuando te entrevisté En Yam Yam Decías que subcampeón Era porque Y se me hacía como Que muy Charlie Brown Como que no ganas ¿Por qué ahora sí campeón? Porque ya Está ganando, güey Creo que Estamos todos aquí Estamos grabando videos Y todo ese rollo Ya para tener listo Entrando el año Todo machine, pues Este Eso viene Viene un EP Con ese hombre Porque siempre A nosotros en el universo Nos van a hacer Muchas sesiones juntos Y siempre nos gustan Las rolas para nosotros Y ya Y tenemos como 15 rolas juntos Entonces vamos a agarrar Como unas 8 Y hacer un disco juntos Y luego Con las 15 Con las 15 No, vamos a agarrar 8 nomás O dos EPs Bueno Yo ya tengo listo El campeón Tengo listo otro disco Tengo listo el disco Con el Stato Tengo listo otro EP Que hice de Funk Y ya, güey, ya Y el Pentachichi Ya, ¿no? Que hay gente El campeón Pentachichi Este El Real Madrid Ando armando justo Una reedición De mis discos viejitos De folk Con orquesta Y lo está haciendo todo El Emilio Torres El hermano Chumel O sea Vamos a escuchar pistachas acá Ajá O sea No mal Vas a quedar Va a faltar un rato Va a faltar un rato Va a faltar un rato Te puse un arlato Ya te escribí el domingo pasado Sí Porque estábamos en un restaurante Y de repente pone una Pone un casa en construcción O sea Cayó aleatoriamente Y estaba yo con el Chumel Y nomás me le escondía atrás No quería que me vieran Y decía ¿Qué pasa yo? Nada Nada Esta rola toca Y Chirrolón Esta rola toca A mí se me aguita la gente Yo cuando les digo Cómo la hice Siempre se me aguita No mames ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que saliste a bañarte? Y sí, güey ¿Pues qué? ¿Qué? Pues soy verga, güey Se crearon un hit En 15 minutos Sí, güey Real Y Cactus Escuchen Cactus Ya están Los visuales de ¿Cómo te olvido? Mía nomás Y pues en estos días Les hubo otros tres ¿Cómo la ven? Y vámonos para el Toño Esquinka Que Aidan le valió verga Y justo se fue A la hora de cerrar el programa Dice Yo ya promocioné lo mío Ya promocioné su video Cayéndose Ya promocionó Y ya Cambio Cambio, cambio Promocionada, Adán ¿Qué es lo que más te gusta de Adán? Como roomie ¿Como roomie? Ah, es que somos roomies Que no me roba, dice Que no me robe Y me miente como la pinche policía Y la gente FTP 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 es forma de vida FTP ¿Qué es FTP? Es que Lo cuento Sí, dilo Poquito Rápido, rápido ¿Por qué nos vamos? Adán Hubo un tiempo que se ponía muy Especialito Y le decíamos La princesa Entonces llegó un punto en que Nomás hacía algo Y se ponía Por ejemplo Y gritó Ah, se cae rompido Otra cosa Ahorita checas O sea, si dejaste la taza Como traíse el intestino Este Llegó un tiempo En que le decíamos La princesa Porque se ponía muy especialito Entonces llegó un tiempo en que Hacía algo Hacía algo muy princes Y nomás nos volteamos a ver Y decíamos FTP Fuck the princess Entonces ahorita es un FTP Sí, güey Que no te has lavado las manos, pendejo De otras manos, güey De otras manos Cambio del equipo Dromedarios Mágicos Gracias Qué bonito desmadre traen Gracias Cuando quieras Decías un chingo Los que invitar Porque sé que traen Un muy buen desmadre Que son personas muy cagadas Es que si tienes que grabar Esa que te da escalofríos Es que como que grabamos Todo el día Porque ahorita como Ah, cámara Sí, te hacemos tu reality show, güey Lo quieres, güey Ahorita lo armamos a Endemol No te preocupes, güey En corto te lo armamos, güey Pero que me cambia yo, ¿no? ¿Cuál es tu hora, Diego? ¿Cuál es tu hora, Diego? La mía, como a las 7, 8, güey Ajá, es cuando se pone loquito, güey Te pones que nos ayudas a visitar Y te invitamos en la noche, güey Sí, nada La mía es de las 9, 11 Sí, ya cuando te vas a dormir Cuando te vas a dormir Te pones bien loquito, güey Este güey ha dormido, güey Se duerme como vampiro Y luego como a las 3, 4 Se para chupar, pero pitos Ajá, sí, güey Pero siempre levanta las manos Y las hace así, güey Qué miedo Está bien raro, güey ¿Cuál es la reflexión de este día? La reflexión de este día Podemos hacer una mezcla de reflexión Entre el árbol de Navidad Y los videos de pedos, ¿no? Cada quien Mira, mi reflexión es de que No sé Mi reflexión es que Lo que Juan dice de Pedro Habla más de Juan que de Pedro Pero eso ya lo dijiste No puedes repetir reflexiones, güey Es la idea del día Mi reflexión es Trae una jerga Porque nunca sabes cuándo la vas a necesitar Y un artículo tan pinche Parece algo muy chido Y recordemos que No perdamos el leño interno Ese que nos permite Sacar un árbol Sin ningún esfuerzo Ya, ¿pa' qué hablas tanto? Llóvatelo Te lo vas a llevar No se lo lleva La neta Jálelo ¡Sáquelo! 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 A ver Ya, ¿pa' qué hablas? ¡Sáquelo! Ya, ¿pa' qué hablas tanto? ¡Sáquelo! Ser el niño interno Que saque el árbol A chingadasos Y ser el güey Que a sus treinta y tantos años Se permita Seguirse riendo de pedos Porque hoy nos rimos De algo Megabásico Con cada uno De los videos de pedos Estuvimos riendo Sí, sí, sí Mi reflexión del día es TikTok es un lugar Muy raro, chavos Para las nuevas generaciones No crean que Lo que sale en TikTok Es normal No lo sigan Mi reflexión del día es La sobriedad está bien Pero hay que Para nada divertirse ¡Ánimo! ¡Salud! Este Neurosis Cambio del equipo Propedarios mágicos Mi reflexión del día es Nunca vayan a la plaza La tecnología Y menos solos Mantengan al niño Mantengan al niño interno Porque estos güey Se la pasan verguísima Mantienen al niño interno Y de eso se trata La pedorrera De eso Hace el niño interno Y... Gracias Hola, buenas tardes Aquí termina Esta edición Deportivo Deportivo Con Tormentarios mágicos Escuchen el APSA Escuchen los dramas mágicos Vayan al Twitch de la Dan Porque de ahí come Gracias a Richie Por invitarnos Este... ¿Qué más? A todos aquí Aquí hay mucha gente Nos quiere mucho Y... No es cierto No hay tanta gente No hay tanta En vez de andar de patareato De patarato Polveándote la nariz Mejor polvéate las patas En talco Que te huelen bien culero Con los tenis firma Que usas pa'l foot Y luego para ir a trabajar Que los aprietas bien culero ¡Oh! Ahí está Ahí está Ahí está Ya No tengo nada más que decir Absa Neruda Cándanos del final Porque normalmente Corre aquí la rola Y... Ánimos Todo irá bien Chiquipa 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 Ánimos Chiquipa Chiquipa Una y otra Chiquipa 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 ¿Por qué no todo se va a acabar? Chiquipa 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 Ánimo Chiquipa Volvamos a empezar Y el chingazo que me diste Y el chingazo que me diste Perdón El jamejameja Después del tema del Tetis Viene el Dragon Ball Rap Ánimo Cámara Chiquipa ¡Gracias!